Hola, yo soy Lineth Puente, soy periodista de espectáculos, especializada un poquito más en la parte de cine. Hay muchas partes, por un lado, que me toca hacer esta parte como de entrevistas internacionales y de conocer a muchas personalidades que vienen a México a promovicionar sus trabajos, sus películas y demás, o que me toca mirar al extranjero. Siempre que ven a un mexicano es impresionante cómo tienen un amor hacia nuestro país. No importa lo que se diga en el mundo de México. Sin embargo, sí siento que de unos años para acá, la gente está un poquito más asustada y más preocupada por los mexicanos. Hablo sobre todo del talento extranjero que me ha tocado entrevistar y sobre la violencia, sobre todo, que hay en nuestro México. Sin embargo, también creo que hay una parte muy positiva y creen que en México hay mucho talento. Y sí creo que estos mexicanos cineastas han hecho gran labor en el mundo por hablar muy bien de nosotros y que a pesar de que podemos ser un país tercermundista y que podemos tener muchas cosas que no son tan positivas, el talento y la creatividad están en nuestro país y se los tenemos que agradecer a ellos. Gracias a Guillermo, gracias a Alejandro, gracias a Emanuel Lubezki, gracias a Alfonso, gracias a todas estas personalidades que han hecho que nuestro país tenga una parte positiva en el mundo. Me encantaría ver lo mejor de lo que quisiera. La verdad es que si bien no soy una persona que le gusta reír en el cine y que le gusta ver comedias y le gusta ver de todo, sí tengo que reconocer que hay una escasez tremenda. No creo que de creatividad, no creo que de talento, pero sí creo que algo está pasando con las exhibidoras, con las distribuidoras, que están priorizando mucho otro tipo de contenidos más allá de lo que nos hace pensar. Me preocupa muchísimo que sigamos priorizando la comedia, que una vez más, según los resultados que vimos recientemente, pues de las 10 películas, 8 son comedia, una es terror y otra es animada. Me preocupa muchísimo, de verdad. Entonces sí creo que tenemos que hacer algo urgentemente, no sé ni por dónde ni cómo, pero hay que hacer algo, por favor. Es una difícil pregunta, yo odio cuando me lo preguntan porque trabajamos en esto y ves películas todas las semanas y entonces es imposible. Lo que voy a hacer es mencionarles algunas películas que para mí como que me han marcado y que me parecen muy importantes e interesantes. Número uno, y no importa el orden, es Grease, que para mí, o sea, Vaselina, es una película que toda la vida he visto, la puedo ver 40 veces, me ha tocado representarla en el teatro de chiquita. Entonces es una película que para mí es un clásico del musical y a quien no le gusten los musicales, obviamente no le va a gustar a Grease, pero a quien le gusten los musicales te va a decir que ama Grease, que si bien no es una película como con mucho trasfondo ni el guión, ahora que lo ves bien, no es muy profundo ni mucho menos, pero es un clásico y me encanta. Ahora, hablando de musicales, ahí está La La Land, que para mí es una de las mejores películas que he visto en muchos años. Esa sí definitivamente debe estar en mi top 5 o en mi top 10. Me parece que lo que hacen visualmente, la música es preciosa. La historia es una historia muy relajada, muy tranquila, no es una historia que revoluciona en el mundo del guionismo. Sin embargo, es una película muy completa que me fascina la fotografía. Les podría decir, hacer ahorita todo un estudio de por qué me gusta La La Land, pero es una de mis favoritas. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, protagonizada por Jim Carrey y Kate Winslet. Me parece maravillosa. El guion de esa película, lo que hacen con esa película, me parece lo máximo. Creo que hace muchos años yo no veía una película que me llenara tanto y además que me llegó en un momento importante en la vida, en el momento en el que quieres borrar todo lo malo que hay en tu ser y los recuerdos feos. Entonces, es una, me parece, de los guiones más brillantes que ha existido en este mundo. Por eso me gusta mucho también. Ahora, tengo que decirles que yo soy fan del género de terror, entonces, por lo menos, tengo que mencionarles dos películas que me marcaron. Uno es The Shining. Creo que a quien nos gusta el género, si no mencionamos una película como esa, pues estamos perdidos. Es tremenda, tremenda lo que pasa y no tiene vigencia. O sea, es una película que la puedes ver hoy o la pudiste ver entonces y te sigue aterrando por lo que representa. Y por otro lado, es El Exorcista, que es un clásico también y que es la madre de todo este tipo de películas. Y podría mencionarles otras 20 de Hitchcock, que también soy fan, pero quiero mencionarles dos de superhéroes que me encantan, que es Wolverine. esta entrega con la que cierra Hugh Jackman el capítulo de este superhéroe, que me parece maravillosa, que incluso estuvo nominada al Oscar en guión, si mal no recuerdo, sí. Que creo que es muy buena, un muy buen cierre, cierre perfecto para un personaje, para una historia de un actor tremendo. Y por el otro lado, Avengers Infinity War, que bueno, ¿qué les puedo decir? He llorado con esa película, la he visto tres veces y la amo profundamente. Tenía que mencionar películas de superhéroes porque también soy fan, entonces, pues bueno, así, así la cosa. Pueden encontrar en TV Azteca todos los días el noticiero de Hechos AM de 6 a 9 de la mañana, 5.50 a 9 de la mañana. Me pueden encontrar en Ventaneando también a las 4 de la tarde en Azteca 1. También me pueden encontrar, me pueden leer en el Heraldo de México. Todos los jueves sale mi columna Permanencia Voluntaria se llama Hablo de Cine y de Series de Televisión. Y pues en mis cuentas de arroba en línea puente en Twitter y en Instagram. Así es que síganme. Ahí nos vemos.